El atacante que hace dos años intentó asesinar a Balazos al expresidente argentina, Cristina Kirchner, afirmó el miércoles durante su juicio que lo hizo como un acto de justicia. El acusado, Fernando Zabac Montiel, de 37 años, se culpó del atentado en la primera audiencia del juicio, en la que se le leyeron los cargos por homicidio agravado en grado de tentativa, un delito que prevé penas de hasta 25 años. Con respecto a la persona de la doctora Fernández de Kirchner, que no me gusta, que como lo he dicho en varias entrevistas con mis defensores, de que es corrupta, de que roba, de que hace daño a la sociedad. Zabac, que era un vendedor de dulces la noche del 1 de septiembre de 2022, atacó a la entonces vicepresidenta Kirchner frente a su casa en Buenos Aires, mezclado entre cientos de simpatizantes que acudieron a apoyarla cuando era juzgada por supuesto fraude durante su presidencia. El hombre apretó el gatillo dos veces sin que las balas salieran y fue arrestado ahí mismo. En el juicio se definió como apolítico y cristiano y afirmó que el ataque tuvo más un tinte personal que uno político. Es un acto de justicia y no fue un acto en el cual traté de favorecerme económicamente o por otro lado. Tiene más una connotación más profunda y más ética y más comprometida con el bien social que otra cosa. Su novia de entonces, Brenda Uliarte, está acusada como coautora y es señalada como instigadora. Fue quien lo acompañó hasta las inmediaciones de la casa de Kirchner. Mientras que Nicolás Carrizo, el empleador de ambos, es acusado de complicidad y señalado como planificador. Las audiencias serán cada semana y se escucharán unos 300 testigos, entre ellos la propia Kirchner, un proceso que puede prolongarse durante un año.